Muchos hemos crecido a lo largo de nuestra vida con diferentes películas de béisbol. Aquí en Pedoteros les traemos 5 de las mejores películas de este deporte. Pero antes de comenzar este video, no olviden suscribirse a Pedoteros y activar la campanita de notificaciones. Así que, ¡Playball! The Naked Gun Con un elenco de estrellas como Leslie Nielsen, Priscilla Presley, O.J. Simpson y Ricardo Montalbán. Drebin, quien es un teniente de la policía de la ciudad de Los Ángeles, tiene como misión salvar la vida de la reina de Inglaterra, quien hace una visita oficial a los Estados Unidos. Esta película no es exactamente de béisbol, pero en el último tramo está grabada en la ciudad de Los Ángeles. Y aquí podemos notar claramente algunas mojas sobre este deporte, como más catávaco, las señales que mandan los coaches a los bateadores e incluso el primer lanzamiento de la reina hacia el cacha. Y además que cuentan con las apariciones de el umpire veterano Joe West, Jim Johnston y Reggie Jackson. Así que Pedoteros, si tienen la oportunidad de verla, se las recomiendo, es una de las mejores películas de comedia que ha existido. Que fue hecha en el año de 1994, nos habla acerca de la vida de Tyco, que fue protagonizada por Tommy Lee. En esta película nos muestran como un escritor quiere hablar acerca de la vida de Taekop Nos enseñan un Taekop ya retirado, misógino, violento y alcohólico Esta película peloteros recibió muchas críticas Ya que se tiene bien documentado que Taekop no era de esta manera Si bien era muy rudo para jugar, nunca fue como lo pintaban la actuación brillante de Tommy Lee Pero si la ven, tengan en cuenta que Taekop no era así Es una muy buena película y aquí en Pedoteros la recomendamos ampliamente Nuestra pandilla Que fue hecha en el año de 1993 Sin duda alguna este es un clásico en cuanto a películas de béisbol se refiere Y cuenta la historia de un chico llamado Scotty Smalls que se muda a otra ciudad Donde hace una muy buena amistad con otros chicos del barrio Y le enseñan a jugar este gran deporte El clímax de esta película es cuando Smalls bate una pelota de home run Autografiada por Bale Ruth, que era de su padrastro Y ahora Smalls y sus amigos tienen que salvarla de la bestia que habita el baldío Sin duda esta película es muy buena y aquí en Pedoteros se la recomendamos mucho A League of the Round Esta película fue hecha en el año de 1992 Y contaba con un elenco de estrellas Ya que tenía a Madonna, Gina Davis, Rocio Donald y Tom Hanks Esta película nos sitúa en el año de 1943 En plena segunda guerra mundial Los hombres tienen que ir a combatir Y es cuando las ligas de béisbol se quedan sin jugadores Lo cual hace que se forme la primera liga femenina de béisbol Durante toda la película vemos como las chicas se enfrentan a comentarios misóginos El maltrato de la liga Y la preocupación o la incertidumbre de que sus maridos estén en la guerra Además de que por el simple hecho de ser mujeres Tienen que esforzarse al doble En lo personal esta película es de mis favoritas Y se las recomiendo mucho a Pedoteros Pride of the Yankees Esta película fue hecha en el año de 1942 Y es protagonizada por Gary Cooper Y nada más y nada menos que el bambino Paybro Habla cerca de la vida de Lou Gehrig Nos cuenta de la relación con sus padres Con su esposa Y como le detectan la enfermedad que acabaría con su vida Que es la esclerosis lateral amiotrófica Esta película sin duda está cargada de emociones Ya que vemos al Iron Horse desde niño Como se quería convertir en un tremendo jugador Y lo hace Hasta convertirse en una gran leyenda de los yankees Hasta su fatídica muerte por esta enfermedad Que llevaría por mucho tiempo su nombre La enfermedad de Lou Gehrig Este fue nuestro top peloteros Esperemos que les haya gustado Y si nos faltó alguna película Háganos saber en los comentarios Strike 3 Estamos fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!